¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por las pinturas de Wilde, links en la descripción. Llevo desde el año pasado pintando y compartiendo mis pinturas y ya tengo tantas que es que literalmente no tengo dónde colgarlas, y por eso empecé a venderlas en Instagram. Los precios tienen en cuenta los materiales y las horas dedicadas y son de los más bajos que pueden ponerse ahora. Al menos ahora que hay tantos por vender, en adelante es probable que cambien, así que aprovechad para llevaros algo de arte a buen precio. Ahora, pinturas de estas como de 30x40, hablando de proporciones, son a partir de 60 dólares, pinturas de 40x40 como estas a partir de 90 dólares y pinturas de 60x90 como estas a partir de 120 dólares. Hay pinturas de 30x40, de las que habéis visto al principio, que no son 3D, es decir, no tienen un marco, por así decirlo, son simplemente un lienzo, ¿vale? Así que esas estarían en un precio más bajo, esas simplemente habría que hablarlas, ¿vale? Porque no todas requieren el mismo tiempo, esfuerzo y material, así que pues eso, esos son los precios por encima. Y podéis contactarme directamente para hablar de estos en Instagram, en mi Instagram de arte, en wildeartist, o en mi correo electrónico de wildeartist arroba gmail.com. Si os interesa, echadle un vistazo abajo en la descripción y seguidme en Insta para ver todas las pinturas, además de las nuevas que vaya subiendo. Links en la descripción. Bendiciones. Bunche ha actualizado el juego y ya están disponibles todos los fragmentos. Como veis, todos cuestan 200 de meditaciones de atadura y son individuales de clase. De modo que aunque los hayas comprado con el cazador, por ejemplo, ahora que estoy con el hechicero. Así que guardad toda la meditación posible y gastadla solo con un personaje para desbloquear todo con un personaje primero. Y por cierto, como veis, hay un máximo de 1500 que ya les vale. En fin, desbloqueadlo todo primero para poder desbloquear esta aventura. Ahora de hecho voy al cazador para pillarlo. Y aquí lo tenéis. Voy a comprarlos casi todos. Me faltarían 100 puntos ya para comprar el último fragmento y enseñaros ya cómo se obtiene la aventura. Ahora el siguiente paso creo que no se puede completar ahora mismo. Enseguida os lo confirmo. Pero ahí estáis viendo que sí son un montón de puntos de meditación que hace falta farmear. Así que antes de pasar al siguiente punto de la aventura, de hecho, recordaros que hay que ir a las zonas de invasión Vex para farmear esta meditación. El evento que podéis jugar ahí, perdón, el evento sobrecarga del terminal, de hecho, si lo jugáis en esta zona os da 100 puntos de meditaciones de atadura. De modo que yo solo tengo que hacer uno de estos y ya puedo comprar ese que me falta. Esa es una de las mejores formas de farmear, ¿vale? Si está la meditación, perdón, si está esta actividad en el mismo lugar donde está la invasión Vex. Además de eso también podéis completarlo en la zona, o sea, obtener meditaciones en la zona de invasión Vex completando eventos públicos, patrullas, que es lo más rápido, y en particular las patrullas de... no sé si se llaman las de rescate, son esas de ahí, esa que estoy señalando. Esas simplemente os piden ir a un lugar y obtienes ya 9 puntos. De hecho, vais a ver el ejemplo. Con esto básicamente podéis obtener de... creo que son 7 o 7 a 9 puntos en menos de 30 segundos, ¿vale? Acabo de pillar la aventura, aquí ahora solamente tengo que ir a un sitio, de hecho este me va a llevar nada, 10 segundos. Llego aquí arriba y ya estaría. Listo, ahí van 8 meditaciones y como veis es así de sencillo y en el caso de que tengáis el evento, pues completadlo una sola vez y ya tenéis 100 puntos. Si no está en la fase 3, es tan sencillo como cargar de nuevo y con suerte la próxima vez que lo cargues, pues habrá una escuadra que vaya más avanzada en la fase 3, en caso de que quieras hacerlo más rápido. Claro que puede que hagas esto muchas veces y aún así nunca esté en la 3, ¿vale? Simplemente es cuestión de suerte. Así que a farmear. Suerte con ello y ahora nos vemos en el siguiente paso. Ya obtuve los 100 que me faltaban en el evento público, así que ahora ya puedo comprar este último fragmento y empezar la aventura. Como veis, el primer paso es ir a hablar con Nimbus. Nos da el siguiente diálogo y en este vídeo en particular no voy a cubrir el lore de la historia, pero ya haré otros vídeos para cubrir ese tipo de cosas. El siguiente paso es contención del velo investigada. Al principio pensábamos que se trataba de un evento, pero de hecho es una de las zonas, solo que como no estamos acostumbrados a los nombres, pues mira, está justo aquí. Así que la mejor forma de llegar es, de hecho, ahora ya no podemos ir directamente a esta zona desde la actividad, así que básicamente hay de estar aquí e ir volando. Una vez lleguéis aquí, como veis, tenéis que derrotar a los saqueadores de este área para poder avanzar. Aparecen marcados con el símbolo de la aventura exótica, o sea, no tienen pérdida. Tenéis que derrotar a todos los enemigos del área. Una vez terminéis con todos, como veis, el colosso en particular os soltará las órdenes de la legión y tendréis que ir a investigar el espectrómetro, dicho, a encontrar, lo mejor dicho, al velo, perdón, al emperador tifón. Esa es la nave de Calus, que se encuentra justo aquí arriba. Ahí lo tenéis. Así que desde aquí mismo podemos avanzar. Si tuvieseis la actividad esta en esta área, pues aterrizáis con la actividad y os es más fácil. Una vez lleguéis a esta área, continuad hacia adelante. Probablemente habéis pasado varias veces por aquí habréis continuado por ese área, porque es por donde se suele ir. Este puente no se activa de otro modo, pero con esta aventura sí. Así que podéis ir directamente al otro lado y continuar con la aventura. Y aquí, como veis, tenemos a nuestro objetivo, un tormentor. Uno de los especiales, las huellas de Nezarek, que tienen más salud y son algo más chungus. Una vez lo matáis, como veis, obtenéis el espectrómetro, que parece una especie de patrón del arma. Y ahora tenemos que volver al estanque de poucas, donde hemos obtenido la aventura para continuar con esta. Aquí tenemos este pequeño mensaje. Podéis parar y leerlo un momento si queréis. Y ahora nuestro objetivo es batir el récord que nos pide Osiris en su actividad. Esta de aquí, el contrarreloj. Hay que hacerlo en menos de 5 minutos 30 segundos. Y aquí la tenemos. Última vez. Por fin podemos echarle un buen vistazo dentro del juego. Ya la habíamos visto realmente, pero ahora de hecho vamos a probarla. Primero leamos las ventajas. Estas son las normales. Y las excepcionales son. Elige tu veneno, que hace que sin apuntar con la mira, los proyectiles se dirijan a los objetivos marcados y causen más daño al cuerpo. Luego apuntando hace que vayan más rápido e inflinjan más daño de precisión a la cabeza. Y como veis, al mantener pulsado, se marcan los objetivos cercanos y se cargan varias balas que se disparan en ráfaga y con mejor estabilidad al soltar el gatillo. Si alcanzas a un objetivo marcado, con una ráfaga cargada al máximo, lo deshilachas. Vamos a probar qué tal yéndonos a garras de la valencia. Es un buen lugar para probarlo. Entonces, vamos allá. Si apunto con el arma, como veis, puedo disparar así rápido y causan más daño de precisión. El daño de precisión igual no se nota tanto ahora contra estos enemigos. Aunque, bueno, lógicamente un headshot casi que se lleva cada colito a buena distancia. Y por otra parte, si disparo sin apuntar, ahora veréis que va un poco más lento, pero causa más daño al cuerpo. Va considerablemente más lento. Tampoco tanto, pero podría compararse con los disparos de las pistolas de los caídos, por ejemplo. Entonces, está bien, más daño al cuerpo para limpiar enemigos rasos o quizás depende qué otros enemigos poderosos. Y si quieres causar más daño de precisión, apuntas y disparos. Lo cual hace que disparen más rápido y que causen más daño de precisión. Para el PvP va a estar interesante. Y ahora, si apunto, o sea, si marco a los objetivos, si mantengo pulsado, ahí lo tenemos. Suelta un montón de disparos que causan un buen de daño. O sea, esa maga me la he cargado casi de un solo disparo. Y tened en cuenta que es una pistola, un solo disparo cargado. Pero aún tengo bastante más munición. Vamos a volver a probarlo. Acabo de descubrir que no puedes mantenerlo y soltar cuando te dé la gana. Si mantienes, tienes que estar preparado para soltar el disparo, porque suelta el disparo de forma automática. Así que vamos allá. Vamos a acercarnos a esta maga de aquí. Y probamos. Impresionante, la verdad. Impresionante. Si lo comparamos con, por ejemplo, Ruina del Diablo, hace mucho tiempo que no la uso, pero estoy bastante seguro de que no sería capaz de matar a esa maga de un solo disparo de ese modo. Además de que tiene estos tres modos de disparo. Apuntando que dispara más rápido, más daño de precisión. Desde la cadera, que causa más daño al cuerpo. Viaja un poco más lento, más controlado. Y luego manteniendo pulsado, que hace este destrozo. Este caos que básicamente te permite destrozar a enemigos poderosos fácilmente. Así que para limpiar para enemigos poderosos, genial. Se nota como un arma muy divertida también. De cara al PV, sigue habiendo muchos exóticos muy buenos. Es difícil no decir que vaya a quitarle el puesto a ninguno. Salvo que el catalizador mejore mucho las cosas. Ya lo probaremos con catalizador. Lo que sí estoy seguro es que para el PVP va a estar muy interesante. Ya la probaremos ahí. Por ahora, allá habéis tenido la review y el cómo se obtiene. Décidme qué os parece a vosotros en los comentarios. Bendiciones. Buen día. Mejor se va a dar a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vayáis a verlo. Y de verlo. Adiós. Adiós. Música Gracias por ver el video.